Y esta es una advertencia para las personas con diabetes y también para los fumadores, escuchen, porque un estudio reveló que el teléfono celular le podría afectar su salud y por qué específicamente estas personas. El estudio realizado a más de 400 mil personas en el Reino Unido reveló que la exposición a la radiación electromagnética de los móviles en combinación con el tabaquismo y la diabetes está asociado con el aumento de incidentes cardiovasculares. Ahora, problemas psicológicos, inestabilidad emocional. Los científicos siguieron a los participantes durante más de 12 años y recibían al menos una llamada por semana. Esto es solo uno de todos los problemas que se han asociado con los teléfonos celulares que ahora se han convertido en una adicción. Y yo quiero saber qué piensan ustedes acerca de la adicción de los teléfonos. Yo puedo decir que sí, que yo creo que es una adicción, que yo creo que cuando soltamos el teléfono nos ponemos nerviosos, ¿no? Pero claro que sí. Mira, yo lo he experimentado en carne propia y fue en contra de mi voluntad, no fue porque yo lo quise hacer. Es la isla. Pero en los diferentes realities que he participado aquí en Telemundo, he vivido esa sensación de que llegan con la producción con un Ziploc y te dicen ya el teléfono y en el momento que tú tienes que decir adiós y ponerlo en una bolsa, te causa algo, te causa ansiedad. Y lo peor es que actúa esto como una adicción, que tú no te das cuenta de que tienes la adicción, pero todo el mundo alrededor tuyo te ve. Yo conozco personas, tengo amistades hasta en la familia, de personas que se acuestan a las 3 de la mañana en el teléfono. Total. O que están teniendo una cena y no salen del teléfono, en vez de disfrutar de la familia, de los hijos, están en el teléfono y no se dan cuenta de que sí tienen una adicción. Y es terrible porque además... Yo creo que todos tenemos algún nivel de adicción. Yo sí la tengo, yo sí la tengo, lo admito y estoy... Sí, pero... Ni un psiquiatra me tiene que ver. Vero es la que se levante, agarra el teléfono, de la que se acuesta y... Tú me quitas el teléfono y me da algo. No necesariamente... Primero porque tengo obsesión por la información. Yo quiero saber todo lo que está pasando. Después mi familia, por supuesto. Mi hija, mi esposo y el resto, mi papá, mi mamá y demás. Ahora, ¿qué pasa aquí cuando un solo día de nuestra vida, como sucedió, se cayó el WhatsApp? ¿Se acuerdan? Sí. Todos nos sentimos de alguna manera incomunicados, una cosa horrible. Y pensamos, ¿cómo viví parte de mi vida sin teléfono celular? A ver, de todas las que estamos en la mesa y lo logramos. Y lo logramos. Y no nos pasó nada. Y agarrábamos una cabina telefónica y marcábamos de vez en cuando cuando nos podíamos comunicar. Y agarrábamos un autobús, me acuerdo yo en la universidad, que agarraba el autobús y tú nada más te sentabas ahí o a leer un libro y demás. ¿Cuánto hemos dejado de hacer por tener estos aparatos? Pero también, ¿qué importancia tienen? Porque manejan nuestra vida, aquí están todos nuestros cosas. Lo acabas de decir muy bien, tiene mucha importancia, pero uno tiene que poner un límite. Que se caiga la internet una vez a la semana. Eso. O tú que lo organices. Tener la madurez como en el caso de que yo hablo mucho de ella, yo lo sé. Pero mi hija Violeta cuando nos sentamos a comer en casa, dice los celulares para acá, los pone a un lado y quiere que nos veamos a los ojos. Y eso hay que hacerlo. Una vez a la semana, dejar el celular a un lado. Pero eso lo puedes hacer sin tener que quitarme mi celular. Quizás en ciertos momentos, Ailín, quizás en ciertos momentos. Me llevo los celulares. Ay, Mirquita. Mira, Mirquita, primero. Pero, déjate el ataque. Mira, ya. Mira, me sudo la mano. Sudo, no, empiezo a sudar, te lo juro. Empiezo a sudar. Ay, ay, ay. Y sabes qué, muchos dicen que por los secretos que también tienen guardados dentro del celular. Ay, no, yo no creo que... Mira, para mí es el jefe, el jefe. Sí o no, mira. Mira, es que ya es para comprar, hasta para comprar. Ya preferimos hacerlo online que ir a una tienda. Es que yo no llevo la tarjeta de crédito. Simple y sencillamente pago con el teléfono. Aquí en la mesa caliente vamos a implementar el día de no celular. A ver, vamos a hacerlo, vamos a empezar. Ese día no vengo. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa.